Durante la madrugada de este lunes, un pequeño de apenas 10 meses de nacido perdió la vida. El cuerpo del niño fue llevado por su madre a las instalaciones de Cruz Roja, en donde dieron aviso a las autoridades. Al filo de las 5 de la mañana, Kelly Abigail Reina se dio cuenta de que su hijo no respiraba, por lo que alertó a sus familiares, quienes ante la emergencia tomaron al pequeño Jeremy Adiel para trasladarlo a Cruz Roja. En la humanitaria institución, confirmaron el deceso del menor, pero no esclarecieron las causas, por lo que notificaron a las autoridades ministeriales, quienes llegaron para tomar conocimiento del deceso y ordenar el traslado del cuerpo del pequeño Arcemefo, para realizar la neclopsia y esclarecer las causas de la muerte, por lo que las investigaciones continúan. Para ERC que informó, Christopher Banegas.